hola mi gente linda que tengan un bendecido día aquí estamos con otro vídeo análisis más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora mi público maravilloso vamos a tocar el tema de marvin y michael como bien saben marvin no es ni de aquí ni de allá ni del tingo ni del tango el donde le dan entrada ahí se va donde le cumplen sus caprichos ahí se queda ya ven graba para el canal vídeos chapín graba en el canal a lo chapín graba con michael y en fin el hambre es canija y tiene que ver dónde le dan entrada para ganar unos cuantos céntimos verdad pero con michael se ha enseñado más ha hecho las cosas similares a como las solía hacer en el canal vídeo chapín sólo que en el canal vídeo chapín agredía a los trabajadores y los utilizaba como burros de carga en cambio con michael se ha enseñado más con las cosas que michael ha adquirido poco a poco el primer ataque fue hacia la moto de michael segundo ataque fue hacia el carro tercer ataque fue el ir a quemar el sitio de michael y ahora está arruinando el material que están utilizando para la construcción de la casa de michael que nos demuestra marvin con hacer eso arruina las cosas que él desea tener pero que por bruto no lo ha sabido conseguir aparte de eso como ha afectado a michael la necesidad de seguir dándole pantalla a marvin y a karina pues su audiencia cada vez va disminuyendo poco a poco la gente que se ha dado cuenta que michael no les presta atención a las opiniones de la gente se van decepcionando cada vez más y se van alejando yo pienso que las palabras sabias de la esposa de michael están cobrando vida se acuerdan que en un en vivo la esposa de michael le dijo no arriesgues tu audiencia por un capricho él eligió el capricho y su capricho hoy le está pasando factura aparte de eso que mientras más pasa el tiempo mientras más le deja a él hacer y deshacer a marvin marvin hará su santa voluntad y luego no será capaz de quitárselo de encima marvin es un envidioso impulsivo como también karina karina con todos los shows que hace está afectando de gran manera michael es necesario que michael se dé cuenta de eso y no es porque yo quiera tener 100% la razón simplemente yo me baso a la estadística que él está teniendo en cada vídeo anteriormente sus vídeos alcanzaban las 10.000 15.000 20.000 a 30.000 vistas ahora no llegan ni a las 10.000 vistas y eso le afecta de gran manera a michael a mí me encantaría que él pues se dé cuenta de eso que el público es el corazón de su canal y que sea el público ya no le agrada que él les dé pantalla a esta pareja tóxica que lo haga por el bien de él y por el bien de las personas que consumen su contenido en lo personal a mí me ha gustado su personalidad de michael su forma de ser su forma de dirigirse ante los demás pero últimamente como que él también hasta su forma de ser está cambiando rotundamente como que ya se está convirtiendo en uno más del montón que disfruta ver sufrir a alguien más y a él no lo conocimos así ahora él ha renovado el personal de su canal pero mientras no saque a estas dos personas que no le dejan avanzar él seguirá ahí posiblemente llegue hasta a fracasar en su canal cosa que yo en lo personal no deseo deseo que él se dé cuenta es verdad hay personas que apoyan lo que hace Karina lo que hace Marvin pero no es el 100% son aquellas personas que simplemente tal vez se identifican con la personalidad de ambos pero las personas que no simpatizan con ellos es porque les repudia sólo el leer sus nombres Marvin tiene que darse cuenta que entre más cosas no tan gratas haga no será grato en ningún canal y que después él suele victimizarse cuando él es el que se busca los problemas él es machito siempre y cuando esté en su entorno porque sabe que en su entorno nadie se atreverá a ponerle un alto qué opinan ustedes creen que el culpable es Michael de permitirle a Marvin a hacer y deshacerlo personal lo único que veo en Marvin es la envidia que le carcume el ver a los demás superarse cosa que él en su momento lo pudo hacer y que por su mala cabeza y su mala administración no lo supo lograr espero no haberles faltado el respeto con mi análisis nos vemos en la próxima conmigo por su mucha la conmigo que